Aprende a dividir fracciones, como yo te voy a enseñar aquí ahora mismo, en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Venga, vamos a empezar. Lo primero de todo, hay que saber multiplicar fracciones, ¿eh? Vamos a ver primero cómo se multiplican las fracciones. Porque para dividir fracciones, realmente no hay que hacer otra cosa que multiplicar. Un poco de paciencia. Mira, veamos primero cómo se multiplican entre sí, por ejemplo, dos fracciones. Mira, tenemos una fracción cuatro quintos y queremos multiplicarla por otra, por ejemplo, siete tercios. Bueno, pues esto es muy fácil. Si sabes multiplicar, claro, si no sabes multiplicar, todo es difícil. Los numeradores se van a multiplicar entre sí. Y los denominadores se van a multiplicar entre sí. Y de esta manera vamos a obtener la fracción que nace de multiplicar estas dos fracciones. Esto hay que tenerlo claro. Este vídeo es para dividir fracciones. Pero primero tenemos que saber multiplicar fracciones. Por eso hago esta pequeña introducción. Mira, cuatro por siete. Cuatro por siete, veintiocho. Veintiocho. Dividido entre tres por cinco. Tres por cinco, quince. A ver, que se vea bien. Sí, se vea bien. Quince. Fantástico. Esto es una multiplicación entre fracciones. Mira, voy a hacer otra rápidamente para que veas que siempre se hace igual. Mira, otro ejemplo. Pero en vez de dos fracciones que se están multiplicando tres, para que quede claro. Mira, un medio por, por ejemplo, tres séptimos por cinco. Déjame pensar un número, un número adecuado. Pues mira, por once. Jejeje. Vamos. La fracción que van a hacer de multiplicar estas tres es fácil de conseguirla. Ahora, hay que multiplicar los numeradores entre sí para formar el nuevo numerador. Uno por tres por cinco. Y los denominadores entre sí para formar la fracción nueva. El denominador nuevo. Dos por siete por once. Muy bien. Ahora opera un poquito. Tres por cinco, quince. Ahí está. Y, vamos a ver, 7 por 11, setenta y siete. Setenta y siete por dos, pues siete y siete, catorce. Siete y siete, catorce. Y una, quince. Ya está. Mira, tanto aquí como aquí no puedo simplificar. Y tanto aquí como aquí no puedo simplificar. Ambas fracciones son irreducibles. Bueno, pues, ¿has visto cómo hago esto de la multiplicación entre fracciones? Pues, la división, vas a ver que es lo mismo. Aunque seguramente en tu escuela, en tu colegio, en tu instituto, lo has visto de otra manera. Borro y empezamos nuestro festival de dividir fracciones de esta manera que no has visto antes. Empecemos. Primero, vamos a ver de la forma en la que tu profesor o profesora, pues, te lo ha enseñado. Mira, por ejemplo, tienes cinco tercios dividido entre siete medios. Por ejemplo, tenemos aquí una división de dos fracciones y seguramente que el señor docente, la señora docente, te ha dicho lo siguiente. Hay que multiplicar en cruz. Chicos, tenéis que multiplicar en cruz. Mira, el numerador va a nacer de multiplicar el cinco por el dos. Chicos, multiplicación cruzada, venga, cinco por dos. Y en el denominador, mira, tres por siete. Multiplicación cruzada, tres por siete. Cinco por dos, diez, dividido entre tres por siete, veintiuno, ya está. Bueno, esta fracción no se puede simplificar. Es una fracción irreducible. Veis, se multiplica así en cruz, esto por esto, y se pone ahí en el numerador, y esto por esto, y se pone aquí en el denominador. Esto es dividir fracciones. Esto que hay aquí, voy a hacerlo de otra manera. Hago esto mismo. Cinco tercios dividido entre siete medios. Esta división podemos entenderla de la siguiente forma completamente alternativa y muy interesante, muy interesante forma, ¿eh? Fíjate bien, nosotros podemos entender esto en vez de como... Nosotros podemos entender esto en vez de como una división, como un producto entre dos fracciones. No una división, sí, sí, un producto. Y fíjate que estamos hablando de cómo dividir. Pues mira, mira, mira. Esto podemos entenderlo como un producto entre cinco tercios y otra fracción. ¿Qué fracción? Pues mira, esta fracción vista así, de esta manera. Vista al revés, ¿entendéis? Si nosotros miramos así, lo que estamos viendo es dos séptimos, no siete medios. Dos séptimos, mira, dos séptimos. Bien, voy a operar, voy a operar y mira lo que vamos a obtener, ¿eh? Mira lo que vamos a obtener. Cinco por dos, diez. Y tres por siete, tres por siete, veintiuno. Mira. Lo mismo. Y no hemos dividido, hemos multiplicado. Pero hemos hecho algo con esta división. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos mirado, hemos puesto la vista en esta fracción. Esta fracción es dividida por esta otra. Pues la fracción que está dividiendo a la otra la hemos visto al revés. Y la hemos multiplicado. Bueno, voy a hacer otra vez la jugada y después explicaré qué es esto. ¿Qué es esto de mirar al revés una fracción? ¿Qué es esto de mirar al revés una fracción? Venga, voy a hacer otra división utilizando este método alternativo. Y veamos después la explicación de este método. Mira. Por ejemplo, cuatro séptimos. Venga, otro, el siete otra vez. No pasa nada. Cuatro séptimos dividido entre tres medios. Veamos qué pasa aquí. Esto podemos expresarlo como cuatro séptimos por, por, no dividido, sino por, por, por. Mira, esto que hay aquí, vuelvo a mirarlo así, al revés. Y si lo miro así, pues voy a ver que tengo dos tercios, dos tercios, dos tercios. Y, fíjate, voy a hacer esta multiplicación. Cuatro por dos, ocho. Ocho. Y siete por tres, veintiuno. Esto que hay aquí, no puedo simplificarlo más. Es una fracción igualmente irreducible. No se puede simplificar. Muy bien. Pues mira, voy a borrar. Voy a hacer otra división. División. Y aquí sí que voy a explicar de dónde sale esto. Y, ¿por qué esto está bien? Venga, borro. Vamos a por el tercer ejercicio usando este método. Venga. Once quintos dividido entre tres séptimos. Bien. Esto puedo escribirlo de la siguiente manera. Once quintos multiplicado por siete tercios. Lo cual nos va a dar setenta y siete dividido entre quince. Lo que estamos haciendo es aplicar la siguiente propiedad. Cuando yo tengo un número que está siendo dividido por otro. Por ejemplo, a está siendo dividido entre b. Esto puede escribirse análogamente como a por b a la menos uno. En donde b a la menos uno significa el inverso de b. El inverso de b. ¿Qué es esto del inverso? Mira. Por ejemplo, si tengo cinco. El inverso de cinco va a ser cinco elevado a menos uno. Esto es lo mismo que un quinto. El inverso de siete. Pues mira, esto es siete. El inverso de siete va a ser siete elevado a menos uno. Es decir, un séptimo. Cinco es un número y su inverso es un quinto. Siete es un número y el inverso es un séptimo. Estos son números enteros, números naturales. Pero, ¿qué pasa si tenemos fracciones? Pues mira, por ejemplo, siete tercios. Siete tercios es una fracción. ¿Cuál es su inversa? Pues la inversa va a ser siete tercios elevado a menos uno. Tal vez estáis sintiendo un poquito de miedo con esto. No tengáis miedo. Esto es muy popular. Y si no lo entiendes, no pasa nada ahora mismo. ¿Vale? Lo importante de este vídeo es entender o practicar lo siguiente. Para dividir, puedes cambiar el numerador por el denominador y multiplicar. Mira, esto es lo importante. Yo aquí te estoy contando un poquito la explicación. Mira, siete tercios elevado a menos uno. Es decir, el inverso de siete tercios es esto. Y esto es precisamente cambiar el numerador por el denominador. Tres séptimos. Venga, otro ejemplo. Mira, diez onceavos. El inverso, la fracción inversa de diez onceavos es, pues, diez onceavos elevado a menos uno. Es decir, once décimos. He cambiado el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Permutar, esto es permutar. Ahí está. Permitidme que borre un poco porque esta pizarra es pequeñita y no me entra nada más. Y voy, voy a hacer otra división más utilizando esta notación interesante del menos uno. El inverso de un número, el inverso de una fracción. Venga, Juan. Trece quintos dividido entre dos tercios. Por ejemplo, bueno, pues, esto es completamente equivalente a lo siguiente. Trece quintos multiplicado por dos tercios elevado a menos uno. Es decir, multiplicamos por la inversa de dos tercios. Y esto es igual a trece quintos por tres medios. Y esto es igual, ¿eh? ¿Veis? He dado, he dado la vuelta a la fracción esta. Numerador, denominador, denominador, numerador. Y operando, operando, tengo tres por tres, nueve. Tres por una, tres. Dividido entre cinco por dos, diez. Ideal, ideal. Aquí teníamos este ejercicio. Aquí teníamos este otro ejercicio. Voy a borrar y hacemos uno más. Venga. Veintinueve diecisieteavos dividido entre un medio. Esto es completamente equivalente, completamente igual a la siguiente multiplicación. Veintinueve dividido entre diecisiete por un medio elevado a la menos uno. Y veintinueve diecisieteavos por la inversa de un medio. Pues, lo miramos así. Tenemos dos partido de uno. O dos. Simplemente dos. Y esto es igual a dos por nueve, dieciocho. Dos por dos, cuatro, cinco. Dividido entre diecisiete. Ahí está, señores. Ahí está, señoras. Bueno, pues, me queda una cosita, una cosita pequeñita por decir, ¿eh? Ahora mismo la digo. Borro y la digo. Cuando dividimos, a veces, en vez de tener una fracción, dos puntos y otra fracción, tenemos lo siguiente. Un quinceavo dividido entre dos tercios. Una fracción dividida entre otra fracción. Bueno, pues, mira. Esto podemos expresarlo directamente como un quinceavo por tres medios. ¿Qué os ha parecido? Esto es directamente. Directamente. Y esto sería igual a uno por tres es tres. Quince por dos, treinta. Mira. Dos tercios. Hacemos esto. Y tres medios. Y multiplicamos. Multiplicamos. No dividimos. Voy a hacerlo paso por paso. Mira. Lo hago en rotulador rojo. Esto es lo mismo que uno partido de quince dividido entre dos tercios. Esto lo coloco de esta manera. Ahora un quinceavo por dos tercios a la menos uno. Y esto sería uno partido de quince por tres medios. Fíjate. Directamente aquí lo había hecho. Y aquí pasito a pasito. Pero si tienes práctica, si tuvieras práctica, cuando tengas práctica, pues, esto lo vas a hacer con los ojos cerrados, sin ningún problema. Tres partido de treinta. Un pequeño descanso, ¿eh? Borro. Y rematamos con el último. Tres cuartos dividido entre siete medios. Esto es igual a tres cuartos por dos séptimos. Esto que hay aquí, lo he dado la vuelta y lo multiplico, lo multiplico. O también, sin tener prisa, tranquilidad. Esto es igual a tres cuartos dividido entre siete medios. Igual a tres cuartos por siete medios elevado a la menos uno. Igual a tres cuartos. Siete medios a la menos uno. Lo damos la vuelta. Por dos séptimos. Y, mira, aquí y ahí no he operado. Voy a operar ahora mismo. Va a pasar algo interesante. Mira. Seis veintiocho. Seis veintiocho. Obviamente me da lo mismo. Pero lo interesante no es que me dé lo mismo. Tiene que darme lo mismo, obviamente. Lo interesante es que estas dos fracciones se pueden simplificar. Lo vemos aquí, mira. Cuatro. Podríamos haberlo escrito como dos por dos. Dos por dos. Entonces, un dos aquí, un dos allá. Se simplifican. Y podríamos haber escrito esto como tres dos por siete catorce. Tres catorceavos. Bueno, pues mira. La solución es tres catorceavos. Tres catorceavos. Tres catorceavos. Bueno, pues estos ejercicios de cómo dividir fracciones. Pero sin dividir, fíjate bien, multiplicando, se ha terminado. Estos ejercicios se han terminado. Pero el vídeo no se ha terminado. El vídeo lo seguimos en la zona de comentarios. Venga, a comentar. A comentar en la zona de comentarios. Y, muy importante, suscríbete a este canal Matemáticas con Juan. Venga, hasta pronto.